Bueno, hola muy bien a todos, aquí está un nuevo vídeo de Arkibu, bueno estamos aquí en un nuevo vídeo donde vamos a ir a matar a este giganoto alfa que nos dijeron que era bastante fácil, viste como lo matamos con Iván, pero desgraciadamente pues yo mi vídeo no se grabó bien, entonces vamos a ir a matar otra vez y bueno, la verdad va a ser rápido y sencillo, vamos a ver cómo se mata, lo tengáis por aquí un poco en el canal y vamos a ello, madre mía, se acabó de hacer de día, a ver, vamos a ello, a ver, a ver, esto es bueno, vamos por ello, me han dicho que está por ahí donde spawno ya, no hemos esperado uno o dos días después de que lo hayan matado a ellos y vamos, vamos a ello Era por ahí delante, ¿no? Por ahí delante creo que era, entonces bueno, no sé cuánto nos costará porque yo no dispare aquel día entonces vamos a ir otra vez y aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí abajo, está aquí abajo, está aquí abajo Vale, estoy abajo, estoy abajo, estoy abajo Vale, vale, ¿qué hacemos? ¿Me colocas y empiezo a dispararle o cómo lo hacemos? Dispara Quedando hacia la orilla un poco Sí, porque si no, no me tires, eh Que no, coño ¿Dónde se va, tío? Se hace la 3 de 14 Ya, ya Dispara Vale, estoy cargando ¿Me estoy dando a ti o no? Sigo disparando Sigo disparando, eh Que vaya sangrando Ah, no, no Ahora sí Sigo, eh, ahí se ha sangrado ya la afecta Que sí, que sí, que sí, que está sangrando ya No me ha recargado la arma, tío, lag, ¿no? Y ya está No te estoy dando a ti, ¿no? No, no Tú dale, lo más rápido que puedas Pues si no Va a recuperar Viva Va, ya está casi muerto A ver Seguimos, eh Vamos, tío Es que los dos ahí ya casi se han ganado A ver si no te vas a coger el inventario, que sí Mira a ver dónde muere Sí Que coni, ya Eh, se está recuperando vida, que sí Por eso te dije Es para ser rápido Pero cuánto sangrado quieres, tío Va, ha muerto, ha muerto, baja, baja No se ha movido Esta vez no se ha movido De ningún lado, eh Está cayendo, tío Eh, me deja hacer inventario Me deja hacer inventario Ayúdame, ayúdame Que aquí hay un montón de cosas ¿Qué era, hombre? Toma un poco ¿Me has tirado todo? Lo he cogido todo No me puedo mover Ahora vamos descartando A ver No, no, te acerco a la gente Que tiene peso Metal arrows No, no, que sí, que sí Yo no me he quedado casi sin flechas No, descarte, no, descarte Te he dejado todo en la gente, ¿veis? No, 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 no De igual, de igual Tú, déjalo todo en la gente, ¿veis? No llego ¿Y ahora? Eh, me accede a... Al giganot Un minuto, me lo... En todo lo parto Lo ha cogido todo, tío Toma A ver A ver ¿Te puedo mover ya o qué? Si aún no... Pues a ver Esto pa' aquí Hostia, unos pantalones de cheating Con 107 armaduras Balas Mira Armadura de... Dejala por ahí, anda Deja todo Terrompible Morada Esta es para Braster Que no tiene No, igual Si no, da igual Ya sabemos Aquí Esta pues tiene bastante Creo que mejor que la mía Ah, no, no La mía Esta mía Te la cojo, ¿vale? Para que no tiren los... Después Lo puto de cosas que quedan por aquí A ver si tengo algo rojo, tío Todavía ya Azul Todo es azul ¿Por qué? No sé Más azul Verde Azul Verde Y agarado Ay, agachos Azul Morado Verde Azul Flechas Y munición Ya está Y ahora es la munición Ya está Pues bueno Por una manera Está bastante bien Que miren los inventarios Si quieren algo ellos Vamos Vamos De vuelta a la villa A ver ¿Dónde se va de vuelta? Por la derecha Derecha Aquí La señora de este lago, ¿no? Sí Pero la verdad Si era bastante rápido Y sencillo Como nos esperábamos Como nos dijeron Y bueno La verdad es que Lo podría hacer un poquito más difícil Bueno, claro Es que El del mundo Cuenta que tengamos estas armas Ten en cuenta que Nosotros estamos mezclando dos mods ¿A que sí? Sí Estamos mezclando dos mods Para matar este bicho Entonces claro Bueno, he ganado dos ganchos En inventario Y está muy bien Nos he visto muchísimo mejores ¿A que sí? Yo les he visto inventarios Desde que tengas Hay dos o tres cosas rojas A veces nosotros Hemos abierto Y nos hemos contado Dos pechillas rojas De las que llevamos aquí ¿A que sí? Sí Es como diciendo Joder Que están mejor los guardianes Y bueno El dogrés Sobre todo El dogrés Sí que es el que te da la armadura Esta Y el casco Es que no sé A mí me pone que tengo el efecto del casco Pero no Sí, a mí también Pero desapuerto No lo tengo O sea No es porque tengo nada Pero bueno A ver que vamos a ir dejando por aquí Un vídeo corto Lo tenéis así cortito Veis como lo matamos rápidamente Para si lo queréis matar vosotros Y bueno La verdad es que espero que os haya gustado Dale suscribos para más Y que tenéis que decir o no Que dais dislike Todos dislike Bueno, bueno Espero que os haya gustado Y nos vemos la siguiente Adiós Pero bueno Adiós Adiós